La glándula para mí más importante del organismo que es la glándula tiroides porque produce las hormonas más importantes del organismo, una de las hormonas más importantes del organismo porque regulan todas las funciones de tu cuerpo y es la glándula tiroides y la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las causas por las cuales se daña la glándula? Nos hemos dado cuenta en nuestra práctica, uno, que el tiroides no es una enfermedad ni genética, ni heredada, ni es que me tocó ser hipotiroideo. El tiroides es una enfermedad que construyo, el hipotiroidismo, perdón, es una enfermedad que construyo con lo que meto a mi boca. El 50% de los hipotiroidismos tienen un origen en una enfermedad que tiene un nombre rarísimo para confundirte y para que tú no lo entiendas y se llama la enfermedad de Hashimoto. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los hipotiroidismos son de origen autoinmune y la enfermedad autoinmune no tiene nada que ver con tu sistema genético. La enfermedad autoinmune tiene que ver con tu sistema inmune, tu sistema inmune, que es un sistema implacable, implacable. Por alguna razón comiste algo y ese algo, yo ya sé qué es, y ya la literatura científica lo está revelando, es el gluten, especialmente la proteína del gluten, o sea, la gliadina, ¿listo? De la harina de trigo y se va a disentener. Cuando tú comes exceso de esto, lo que llaman la enfermedad celíaca, o la sensibilidad celíaca, o la sensibilidad del gluten, lo que sea, termina dañando tu intestino, tu mucosa intestinal, tu microbiota, erosionándola, se mete dentro de la mucosa intestinal. Esa molécula de gliadina, que es completamente extraña para tu sistema inmune, pero que se parece muchísimo a las proteínas de tu cuerpo, especialmente del tiroides, que crea, cuando se mete dentro de tu intestino, dentro de tu, crea una respuesta inmune, la reconocen como extraña, y la respuesta inmune de tu organismo tiene algo hermoso. Es implacable. ¿Qué quiere decir implacable? Hasta que no destruya el gluten, no queda tranquila. Pero lo que es peor, ¿cuál es el problema? Que el gluten es parecido a ciertos receptores proteicos de otros órganos, como puede ser el páncreas y como puede ser el tiroides. Entonces, crea reacciones inmunes cruzadas y esa molécula del tiroides, ese receptor del tiroides, termina creando anticuerpos contra el tiroides, antihiperoxidasa, antitiroglobulina, que terminan dañando el tiroides hasta que lo destruyen al 100%. Primera causa, primera causa, señores, de hipotiroidismo, enfermedad tiroidea, es autoinmune derivado del gluten. ¿Y tú crees que los únicos que no deben comer gluten son las personas que sufren de celiaquía, o que sean alérgicas, que llaman al gluten? No, el gluten es el principal, ojo con eso, desencadenantes de cualquier enfermedad autoinmune, no solamente del tiroides, también artritis reumatoidea, también diabetes tipo 1, está asociado a todas. Señores, ahí viene la cosa. Hay otros trastornos, pero con la doctora Vanessa estamos de acuerdo, que después de la enfermedad de Hashimoto, lo segundo que daña el tiroides es la resistencia a la insulina. Produce un hipotiroidismo que puede ser, este sí, reversible. ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante que tú sepas que la célula beta del páncreas tiene receptores de T3 y que aumentan la secreción de insulina. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? La insulina también produce un efecto, un feedback negativo sobre la glándula tiroides y sobre la hipófisis para disminuir su producción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes niveles de insulina muy altos, esto crea un feedback negativo sobre la glándula para que produzca menos hormona tiroidea. Y como dice Vanessa, el 30% hoy en día de los hipotiroidismos son metabólicos derivados de la resistencia a la insulina. ¿Listo? Porque comienzas a producir poca hormona tiroidea por tener altos niveles de insulina. ¿Eso en quién se da? ¿Cómo reconozco que yo tengo un hipotiroidismo derivado de la resistencia a la insulina? Uno, me tomo anticuerpos y son negativos. Todas las personas de hipotiroideas tienen que hacerse anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa. Si descartaron y no tienen enfermedad autoinmune, y además de eso son obesos, tienen triglicéridos altos, tienen hígado graso y niveles de insulina por encima de 10 micronidades por centímetro, lo más posible es que su hipotiroidismo sea secundario a una resistencia a la insulina. Buenísimo. ¿Cómo lo reconozco? Generalmente son hipotiroidismos subclínicos, tienen niveles normales de T4 y T3 con niveles altos de TSH o niveles bajitos de T3 y altos de TSH y ya comienzan a tener síntomas de hipotiroidismo. ¿Cuáles son? Están bajitos de ánimo, aletargados, les da sueñito, se les cae el cabello, viven de mal genio, viven depresivos, se les caen las uñas, se les... Bueno, dicho, todo eso derivado del hipotiroidismo. Entonces, señores, hay otros hipotiroidismos, hay hipotiroidismo de las mujeres de posparto, hay hipotiroidismo por irradiación de la glándula, hay hipotiroidismo por yodoterapia, bueno, pero eso no me interesa. Estos dos son los más importantes. Este hipotiroidismo derivado de la resistencia a la insulina se puede revertir después de un año en keto. Se puede revertir, no curar, revertir. El hipotiroidismo derivado de los anticuerpos titiroideos que es el 50% del hipotiroidismo. O sea, si tú tienes hipotiroidismo y no te mandaron anticuerpos titiroideos, hazte anticuerpos titiroideos. Háztelos. Porque lo más posible es que tengas un Hashimoto y no lo sepas. El hipotiroidismo de Hashimoto no se puede revertir, se puede modular, porque el sistema inmune es implacable hasta que no destruya la glándula, no queda feliz. No queda feliz. Y yo lo explicaba muy bien. Entonces, ¿cómo se modula? Bajando la cantidad de anticuerpos. ¿Cómo lo modulo? Fácil. Dejando el gluten, o sea, dejando lo que inició la cascada inmune, dejando la harina de trigo, dejando la harina de cebada, dejando la harina de centeno, dejando todo lo que tenga gluten, mejor dicho, dejando todas las harinas, pero además de eso, dejando la fruta, dejando todo. Y este segundo, el segundo hipotiroidismo, o sea, el derivado de la resistencia a la insulina, no es que la persona sea gorda por ser hipotiroidea, es al revés, que ser gordo produce mayores inflamatorios que van a dañar el tiroides. ¿Esto cómo se arregla? Dejando el gluten, dejando las harinas, dejando los carbohidratos, dejando la fruta y comiendo grasa. En últimas, independiente del hipotiroidismo que tenga, lo que quiero que entiendas es que tienes que dejar los carbohidratos, ¿listo? Y si lo haces así, uno, tienes el riesgo, ojo con esto, de sanarte o de revertir la enfermedad. Segundo, tienes el riesgo de modular tu enfermedad y tu inmune. Tercero, tienes el riesgo de ser una persona sana. Nada que hacer. Señores, el Dr. Baiter no hace dietas para que tú tengas un estilo de vida saludable, porque de nada sirve tener un estilo de vida saludable y estar enfermo. El Dr. Baiter lo que hace, ojo con esto, es crear hábitos para que tú decidas ser una persona sana. El que tenga un tiroides malo va en desventaja de ser sano. Va en desventaja. Necesito, primero, si tienes una TSH por encima de cuatro, lo más posible es que ya seas hipotiroideo. ¿Listo? Hay que buscar la causa. ¿Cómo lo busco? Primera cosa, voy a buscar anticuerpos antitiroideos. Si los tienes positivos, es un Hashimoto. ¿Listo? Los tengo negativos, voy a buscar resistencia a la insulina. Ojalá tenga resistencia a la insulina, porque lo puedes revertir con un estilo de vida hermoso y sanador. Soy tu Dr. Baiter. El tiroides es muy difícil de entender. Regula todo en tu cuerpo, desde tu cerebro, tus huesos, tus uñas, tu cabello, tu pelo y tu energía y todos los órganos de tu economía. Te quiero mucho. Dime qué piensas de esto. ¿Has aprendido alguito de tiroides? De esto. Gracias.